Ha sido una profunda emoción y una alegría enorme de haber podido llegar después de trabajar bastante a que pueda la Asociación del Fútbol Argentino en su próximo torneo tener el torneo profesional femenino. De ser, como decía Sergio, una de las primeras federaciones casi a nivel mundial en que sus jugadoras puedan ser profesionales. Para todo esto y poder desarrollar este torneo profesional que va a ser el próximo femenino, la Asociación del Fútbol Argentino va a acompañar a cada una de las instituciones con 120.000 pesos. Si no me equivoco, compañero Sergio, son los 8 contratos de base que tiene que tener cada institución. Por el periodo de un año. Se crea el contrato individual fútbol profesional femenino en la República Argentina. Este contrato, que si lo voy a mostrar, es el mismo contrato que gozan los futbolistas profesionales. Soy arquera de Boca Juniors. Yo creo que es una iniciativa que está buena, que hay cosas por limar, pero creo que esto no es en vista para el futuro. Que son apuestas y que me gustan los desafíos. Así que yo creo que está bueno que empiecen por algo para hacer para el femenino.